Hola a todos, en este segundo escalón tenemos lo siguiente, o mejor dicho, debemos de hacer lo siguiente, comprar e invertir en activos. En el primer escalón hablamos sobre generar flujo de efectivo, y además de ahorrar un 10%, pero ahorrar con un propósito en mente. Después de que tenemos el propósito en mente, debemos de comprar cosas que te generen dinero, debemos de invertir en activos. Por ejemplo, si yo voy a abrir un restaurante, entonces haré la cotización respectiva, así no tenga el dinero, debemos de hacer la cotización respectiva de todos los gastos, servicios y todo lo que conlleva crear un restaurante. Y debemos de empezar a ahorrar para lograr nuestro objetivo que es crear un restaurante. Ahora, si vamos a invertir en un camión, eso también puede ser una buena inversión, porque nosotros trabajamos el camión, pero solo al principio, ya que nuestro fin en mente es crear una flota de camiones para que trabajen para la mina, y nosotros simplemente pagamos a los choferes para que hagan el recorrido. De eso se trata, de no esclavizarnos, debemos de crear empresas y negocios con sistemas. Igual, en el caso del restaurante, nosotros trabajaremos al principio porque es así, pero el fin de crear un restaurante es de que nosotros vamos a ser dueños del restaurante y vamos a poner gente a trabajar ahí. Ya sean meseros, cocineros, chefs, gerentes, debemos de pensar en grande. Y de eso se trata, de crear un negocio con un sistema que trabaje sin nosotros, ya que estas empresas que estamos creando van a ser heredables para nuestros hijos. Cosa que no se puede hacer con un trabajo común, ya que el trabajo en el que uno está no es heredable. En cambio, si nosotros tenemos una empresa, eso sí podemos heredarlo a nuestros hijos. Por eso, en este segundo escalón, debemos de comprar e invertir en activos, y que estos activos sean de preferencia, o mejor dicho, sean obligatoriamente ingresos pasivos o ingresos de portafolio. Debemos de invertir el dinero que obtenemos de nuestro trabajo en ingresos de portafolio e ingresos pasivos. Aquí, en estas imágenes, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, invertiremos en Network Marketing, que es el negocio multinivel. Es un negocio muy popular y que es rentable, pero siempre y cuando se entre en la etapa de crecimiento. Cuando ya está en la etapa de estabilidad, no se puede obtener grandes ganancias, pero cuando está en la etapa de crecimiento, ahí es cuando uno gana. Además, podemos invertir en acciones, también en Forex o en el mercado de divisas, y en los bienes raíces, que es un mercado muy lucrativo. También invertiremos en negocios por Internet, lo cual es el boom de hoy en día. Para ver el tercer escalón, haz clic en esta imagen. Gracias por mirar este video. Gracias por ver el video. Que tengas un lindo día. Nos vemos la próxima semana. Se despide Alexander Villegas. Un fuerte abrazo.